Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Fuerza Naval, del 22 al 28 de julio de 2022, brindó protección, seguridad e infección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron 11 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 15.609 toneladas métricas de mercadería en general, importándose 17.383 toneladas métricas de mercadería en general, 3.500 toneladas métricas de granos de malta, 17.720 toneladas métricas de fertilizante a granel, 65.138 barriles de gasolina, 47.483 barriles de diésel y 663 vehículos. Asimismo, se brindó protección y seguridad a 15 barcos de la flota pesquera industrial, contribuyendo a la producción de 25.880 libras de producto marino. En el Distrito Naval Caribe se atendió un buque mercante con 257.379 toneladas métricas de mercadería de importación, y 527.412 toneladas métricas de mercadería de exportación, un buque tanque con 72.73 barriles de diésel y 872.73 barriles de gasolina, 15 barcos de cabotaje con 315.03 toneladas métricas de mercadería, con destino a los puertos de Bluefield, el Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. De igual manera, se recepcionaron 18 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 54.760 libras de producto marino. A través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 438 ferries y embarcaciones. En Granada, se atendió un ferry de carga con 36 pasajeros, con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 134 ferries de transporte de carga, con 5.960 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge Rivas, se brindó cobertura a 121 ferries de carga, con 3.326 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, río San Juan, se atendieron 182 lanchas, con 4.675 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, el Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, apoya el desarrollo económico del país en beneficio de toda la población. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.